El equipo de la Fundación Jiménez Díaz, su reputación, experiencia y dedicación es uno de los valores que caracteriza a nuestro hospital. Los rankings nacionales más consolidados incluyen de forma habitual a muchos de nuestros profesionales, entre los de mayor prestigio de sus especialidades. Y el trato, tratamiento y profesionalidad de nuestro personal en todos los rangos y áreas de trabajo figuran entre los aspectos mejor valorados por los pacientes. Entre sus características destacan también su inquietud formativa, creatividad, carácter participativo y su elevada capacidad de coordinación y trabajo en equipo a través de grupos, unidades y proyectos. Esto les permite tener claras sus funciones y responsabilidades, al tiempo que favorece la necesaria coordinación y aprendizaje entre profesionales, áreas y servicios, a través de la comunicación interna y la capacidad de adaptación. Lo que potencia significativamente el desarrollo de proyectos y la gestión y mejora de procesos. Fundación Jiménez Díaz es equipo, pero también es pertenencia. Fundación Jiménez Díaz